¿Cómo describir mi sentimiento? ¿Cómo saber? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué podría sentir? No lo recuerdo, hoy yo nací dentro del cielo ¿Cómo no puedes sentirse tan feliz? No lo recuerdo, en solo una noche de amor Una noche de amor, al fin tú y yo Desde hoy hasta la eternidad Un amor como el que hoy se lo volverá Separados en jamás, nunca más, nunca más ¿Cómo despertar si yo no quiero más, no soñar? En nuestros sueños, en tu día soñé, no lo recuerdo puedo curar En nuestros sueños, en tu día soñé, no lo recuerdo Desde hoy hasta la eternidad Un amor como el que hoy se lo volverá Separados en jamás, nunca más, nunca más ¿Cómo describir mis sentimientos? ¿Cómo he de saber lo que yo siento? ¿Cómo describir lo que sé esta noche en la que tú y yo hicimos? ¿Cómo describir mis sentimientos? ¿Cómo he de saber lo que yo siento? ¿Cómo describir lo que sé esta noche en la que tú y yo hicimos? ¿Cómo describir mis sentimientos? ¿Cómo he de saber lo que yo siento? Y desde entonces vivo deseando, que se repite esta noche en la que tú y yo hicimos? ¿Cómo describir mis sentimientos? ¿Cómo he de saber lo que yo siento? Para decirte que te quiero y que eres tú con lo que anhelo ¿Cómo describir mis sentimientos? ¿Cómo he de saber lo que yo siento? ¿Cómo describirlo, nena? ¿Y cómo describirlo, mami? ¿Cómo describir mis sentimientos? ¿Cómo he de saber lo que yo siento? ¿Cómo describir mis sentimientos? ¿Cómo he de saber lo que yo siento? ¿Cómo describir mis sentimientos? ¿Cómo he de saber lo que yo siento? ¿Cómo describir mis sentimientos? ¿Cómo he de saber lo que yo siento? ¿Cómo describir mis sentimientos? ¿Cómo he de saber lo que yo siento? ¿Qué rico es sentir? Se apagó y yo le estaré enamorando ¿Cómo describir mis sentimientos? ¿Cómo he de saber lo que yo siento? ¡Aplausos!